Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Un nuevo siniestro vial se registró en las últimas horas en la Ruta 250, cerca de General Conesa. De acuerdo a lo que nos han informado y al material que lleva a nuestra mesa de trabajo, da cuenta que en esa Ruta Nacional, cerca de Conesa, más concretamente cerca de la Colonia San Juan, generalmente se puede encontrar por las noches a chanchos jabalíes. En la oportunidad, encontró precisamente un conductor a los mismos cuando estaban cruzando la cinta asfáltica. El hecho ocurrió anoche, poco más de las 9 de la noche, hasta allí concurrió el Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro. Esto fue en el kilómetro 123, donde auxiliaron a esta familia que había volcado. Según trascendió, en el vehículo viajaban cuatro personas, tres mayores y un menor. La familia fue auxiliada, los médicos determinaron que solo tenían lesiones leves. También el conductor le habría relatado a la policía, que al encontrarse con los jabalíes sobre la ruta, intentó una maniobra para tratar de zafar de la situación, lo que provocó que perdió el control del vehículo y terminó volcando. Repito, por suerte, solo lesiones leves. Esta gente venía de Luis Beltrán con destino a General Conesa. Gracias por ver el video.